Aquí hay goles de fútbol que deberían ser imposibles de anotar. Y comenzamos con el nivel 1. Eric Lamela con un hermoso gol desde 18 metros contra Tripoli. Y eso fue solo el comienzo. Esperen hasta llegar a niveles superiores. Pero primero, nuestro siguiente nivel con una superestrella de Roma. Francesco Totti con una boleada demencial desde un lugar muy complicado ante la Sampo Doria del año 2006. Y sí, increíble. Pero qué tan descabellado fue este disparo de Dimitri Payet. Le pegó al balón en la portería desde unos 25 metros de distancia. Técnica excepcional del entonces jugador de 35 años. La toma incluso estuvo nominada del premio Puskas en 2022. Pero aún así no hay comparación con lo que está por venir. Pero primero al nivel 8. Estamos en el año 2010, Mundial de Sudáfrica. Y uno de los favoritos, como en cada Mundial, Barazin. Y se enfrentaron a un gigante del fútbol, Corea del Norte, en su primer partido. Y fue entonces cuando Maikon hizo esto. Un gol desde un ángulo increíble. Y quien diga ahora, oye, eso no fue intencionado. Bueno, Maikon hizo esto más de una vez. Ahora, un gol que el jugador probablemente nunca volverá a marcar así. Mohamed Diame con el lateral del pie. Qué tan intencionado fue, es lo que me pregunto. Bueno, aquí está su entrevista pospartido. Ahora, al nivel 13. Seguimos en la Premier League. En 2006, la plantilla del United estaba llena de jugadores increíbles como Ronaldo, Rooney y Paul Scholes. Desde el mago inglés hasta un mago brasileño, Kaká, que jugó de manera sobresaliente en el AC Milan en 2007. Sí, eran tiempos diferentes a los de hoy. Y ganó la Champions League ahí. El partido de ida de la semifinal fue contra el Manchester United. Kaká contra toda la defensa del United. Qué gran jugador era en aquel entonces. Después en el Madrid, las cosas no le salieron tan bien. Y hablando de fracasos. Me fui de vacaciones, tumbado en la playa y quería ver la Champions League en The Zone. Pero no funcionó porque no estaba en España. Y por eso uso Surfshark, nuestro patrocinador de hoy, porque con Surfshark, este problema ya no existe. Con la ayuda de esta VPN, puedo conectarme a España y ver partidos de fútbol a través de todos mis proveedores de streaming. O puedo conectarme a Estados Unidos y ahora puedo ver películas en Netflix US. Y todo esto por 2 euros con 69 centavos al mes. Entonces, si quieres ver The Zone, Amazon Prime o Netflix y otros en el extranjero, y además quieres proteger tus datos, Entonces consigue Surfshark y con nuestro código obtendrás un descuento realmente bueno y 3 meses gratis. Y lo mejor es que puedes probar Surfshark sin preocupaciones, porque hay una garantía de devolución de dinero en los primeros 30 días. Pero primero hay que hablar de este gol de Holanda, donde los espectadores solo tuvieron una palabra. Ben Hecht jugó contra el actual campeón PSB en joven. Estaban 1 a 2 abajo y eran los últimos segundos de juego. Y por supuesto, el portero se adelantó por un tiro libre. Un gol hermoso y acrobático. Y Hansen estaba tan emocionado después del partido que no pudo quedarse dormido. Ahora, un exjugador del año de la FIFA, George, huía y se enfrentó a todo el equipo de Begona. Les recuerdo que todos esos eran jugadores de fútbol profesionales. Sin duda uno de los mejores goles de todos los tiempos. Pero ahora, nivel 30 con un encabezado que tienes que ver más de una vez. Estamos en 2013 y hay una superestrella jugando para el Red Bull de Nueva York, Thierry Ngui. Y por una vez no estuvo en el centro de la tensión. Fabián Espíndola con un globo desde un ángulo increíble. Maicon estaría orgulloso de él. Y Ngui también quedó impresionado. Y hablando de goles desde ángulos imposibles, este es increíble. Roberto Carlos. Sabemos que sabe disparar, pero qué locura de tiro fue este. Ahora, un gol que enloqueció a los comentaristas. Saltamos al año 2000 a un jugador que a menudo aparecían los titulares, Di Canio. Dos años antes, el italiano empujó a un árbitro y fue sancionado 11 partidos. Se fue al West Ham la temporada siguiente, no empujó a nadie. Y nos demostró lo genial que era, meses después. Ay, todos son goles hermosos. Pero todas son actuaciones individuales. Hasta este momento, porque ahora, a un gol donde el equipo nos cautivó con un fútbol de toque. ¡Qué hermoso gol! Guardiola estaría entusiasmado con ello. Apenas estamos en el nivel 50. Ahora prepárate para los realmente locos, como este de 1988. Campeonato de Europa en Alemania. Holanda y la Unión Soviética se enfrentaron en la final. Un partido muy reñido. Holanda ya ganaba 1 a 0 y en el minuto 54. Un gol increíble de un jugador increíble. Van Basten ganó la Eurocopa con Holanda y luego tuvo que poner fin a su carrera a los 30 años debido a una lesión. Oye, ya hemos visto una foto preciosa de Rabona. Pero esta de Pegotti es aún mejor. Hermoso gol contra Pilsen. Pero nuestro siguiente nivel es incluso un poco más espectacular. E incluso Van Gaal estaría emocionado. Y bueno, eso no es fácil de lograr. Mundial de Brasil 2014. Holanda se enfrentó a España, vigente campeona del mundo, en el partido de grupo. España lideraba, pero Holanda seguía atacando. Van Persie, el holandés volador. Y con ese gol inició una tendencia viral en redes. El siguiente gol también lo marcamos contra España y este también fue muy discutido en internet. Mundial de Qatar 2022. Japón jugó contra Alemania en el primer partido del grupo y ganó. Y Japón se volvió loco. Perdieron su siguiente partido contra Costa Rica. Y el siguiente gran enfrentamiento sería contra España. España tomó la delantera. Pero Japón empató. Y luego en el minuto 51. Tanaka con el gol. Pero parecía que el balón estaba claramente fuera. Entonces el árbitro asistente levantó el banderín. Pero luego intervino el bar. Y era gol. Al principio no había animación en la televisión. Al final fueron los milímetros los que marcaron la diferencia. Qué gol. Tan loco. Había menos preocupaciones con el próximo gol que veremos. El balón estaba claramente dentro. E incluso los fanáticos contrarios comenzaron a aplaudir. Sí, por supuesto que Ronaldo no puede faltar aquí con su famoso remate contra la Juventus. Qué gol. Ahora, al gol de la temporada de la Premier League de 2012. Sissé con un tiro loco. Y cuando le preguntaron sobre el gol, dijo que sí. Estaba cansado y no podía caminar más. Y luego simplemente patea la pelota. Sí, el fútbol puede ser fácil para algunos. Ahora al nivel 80 con este gol realmente increíble. Puedo verlo 10 veces y todavía no puedo creer que el balón entró. Cristian Biegui jugó un total de 12 clubes en su carrera. Un verdadero nómada del fútbol. Y durante este tiempo marcó grandes goles. Pero quizás el mejor fue este. El balón estaba en la línea y aún así encontró el camino hacia la portería. Un verdadero gol. Y eso hace también nuestro siguiente delantero. Chicharito. Ay, qué apodo. Las cosas no le fueron tan bien en el Madrid. Pero impresionan en el Everkusen y Manchester United. Así es, un gol con la nuca. ¿Suerte? No, eso es exactamente lo que él quería hacer. Y ahora a un jugador que me parece un tipo muy amable. Y que ha sido mencionado en este canal muchas veces antes. Mo Subri. Sí, el jugador de la Liga de Malasia. Y vamos amigos, esta bola de plátano es realmente una locura. Ya hemos visto a Ronaldo, pero el siguiente gol que parece imposible vino del jugador que se suponía iba a seguir los pasos de Ronaldo. Nani. Un gran regate y un globo desde un ángulo muy cerrado. ¿Qué piensas? ¿Quería pasar el balón o lanzarlo a la portería? La próxima pregunta surge con nuestro próximo golador. Una superestrella absoluta. Mo Salah. Pero ese es solo el nivel 95, porque nuestro nivel 98, una leyenda absoluta. Y ese tiro libre, mucha gente lo intentó, pero casi nadie es capaz de hacerlo. Roberto Carlos con el tiro alrededor de la barrera. Nivel 99, casi tan legendario. La patada desde arriba de Ibra. Y ahora nivel 100. Un gol de una superestrella. Un gol que pasó a la historia como el gol del siglo. Y casi tan bueno como el gol fue el comentario. Si quieres ver más momentos futbolísticos legendarios, mira este video.